hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal a mi espacio yo soy fidel blime cruz el día de hoy tenemos un nuevo demo de un juego que bastante gente ha estado esperando se llama oninaki la verdad no he leído no he leído ninguna ni siquiera introducción sobre el juego quiero digamos llevarme como la sorpresa que es lamentablemente en steam el juego está disponible la demos sólo en inglés francés japonés y creo que alemán entonces pues los invito a descargarla obviamente pero pues digamos si la esperan que esté en español no lo está todavía asumo que el juego como tal si lo estará y bueno no siendo más creo que vamos a comenzar yo tampoco es que sepa mucho inglés como para decir a es que me va atrever a hacerlo en inglés esta demo al poderla digamos avanzar en ella en inglés pero pueden tener algunas cosas y asumo que tampoco será algo del otro mundo entonces vamos a ver qué es lo que tiene este juego que muchos esperan no vamos allá bueno leímos nuevo juego y nos da tres opciones de dificultad dice que también podemos cambiar la dificultad después de iniciar el juego entonces tenemos casual fácil dificultad para quien desea disfrutar la historia normal para aquellos que desean retos y táctil y tácticas de lucha y maníaco una dificultad con batallas intensas que son dejan altos rangos de dropeo de ítems algo así dice que la dificultad no afecta la historia yo creo que todas formas para manejar este modo tranquilamente pues hagámosle normal tampoco lo hagamos casual hagámosle normal y veamos que nos que nos ofrece no este modo disponible para jugar en este modo dispone para que tú juegues el comienzo del juego el gameplay es idéntico al juego completo y tu juego guardado puede ser usado en el juego completo es decir cuando ya salga el juego lo pueden usar la partida ya guarda aquí en no te note no se nota que el level de kagashi y el número de habilidades que tú puedes adquirir son limitadas en este modo ok listo señor este juego usa auto guardado no apague su consola mientras el auto guardado está apareciendo el icono de auto guardado aparece en la pantalla es esa florecita está está la florecita como mandala una lluvia suave cae el día en que los mis padres murieron y creo que va a intentar dejar esto y yo cuando haga la postproducción llamarlo así colocaré las los subtítulos para que ustedes puedan leerlos con más calma no porque sé que no todo lo que dicen aquí lo estoy entendiendo en algunas partes donde se puede ver entusiasc bueno que venimos en muchas partes pero no es lo que la parte duro es cierto que tiene que ver que significa que tiene que ver Yo iré a caminar con mi padre Él es un watcher, un vigilante Él puede caminar Puede hablar con la gente muerta Talc, ah talc, no walk, talc Con la gente muerta Tal vez él pueda hablar con tu madre y tu padre también No Yo estoy bien No sé, me gusta el escenario, cómo se ve tan interesante ¿Eso qué es? ¿Una persona? Pero está a espaldas ¿Una niña? ¿Qué es eso? A ver Si es una niña Ah, si no le había visto que tenía como unas Trenzas, no sé si son unas trenzas Pero están pintadas Yo soy el niño de pelo blanco, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? ¿Quién? Pero ¿Por qué? No No, esa parte no la entiendo ¿Sobre qué estás hablando? ¿Estás tú bien? Ah, es que está hablando Supuestamente está hablando solo Esa niña me conoce ¿Cuál niña? Ya no está ¿Qué chica? Ella estaba Ahí Ayúdalo, papá Vamos, Kakashi Están, están, están Bueno, primero que les dan Los escenarios del juego A pesar de ser muy bonitos Intentan ser como todo Con un aura oscura No muy colorida Ahora, este es el adiós Para tu madre y tu padre Pero tú no debes Grip No sé qué significa ¿Por qué no? Porque no puedo estar triste Grief No sé Muerte con Regreso Mi chico Regret No, mentira Regret No significa regreso Cuando la muerte No sé qué Pierde en su camino Y Quien Pierde No puede ser revivido Quien lo pierde No puede ser revivido Ellos no pueden No, hijo Ellos no pueden Bueno, creo que están hablando De que cuando uno muere Pues obviamente Ya no puede volver A la vida ¿No? Es lo que entiendo No sé si es que están hablando Que hay un camino Después de la muerte Y que uno puede volver A la vida Pero que ellos están Totalmente perdidos De ese camino A veces Quien está perdido Ha perdido sus almas Y no puede ser renacido Como la gente La reencarnación Y la forma De nuestra tierra Para estar perdido Hay que ir de nuevo Al orden natural Hay que estar de nuevo Al orden natural ¿Me entiendes? ¿Debo moverme? Ah, no Yo pienso Yo lo pienso Ya, yo lo pienso Soga Bueno Cuando Hay Aún Un pacto Para ti ¿Dónde? Ah, no Cuando no es Perdón Bueno Creo que ya No puedo moverme Tampoco todavía Me puedo mover Veinte años después Yo no debía Entender el significado De algunas palabras Por muchos años No, mientras yo Ingrese A la guardia De Bale Solamente Padre No Esa parte No la entendí Los vigilantes Mantienen el orden Entre El mundo vivo Y El Bajon El cielo Algo así O el Vigilant El Nosotros viajamos Entre los mundos Rescatando Los perdidos Quien Tienen For Wondered Wondered For The Path O sea Con el pacto Yo dejaré Todas formas Las traducciones De esas Partecitas En negro Para que queden Más claras Bueno Ya estoy Grande Hey Mayura Somos como ninjas Está interesante Wow Tienen como Almas Las armas Tienen almas Que interesante Uy Ah si Las armas Tienen almas Pues no se Quien Y ahora Que puedo hacer Ah bueno Ok Lo bueno es que No me apareció Una vez Una pantalla Dice Con J Hago el Ataque básico Con barra espacio Ahora hago La acción De demonio Demon No pero De Demon Es demonio Pero acá dice Demon No se Debe ser De todas formas Así la acción Del demonio El que posee El arma Habilidad Uno Con K A ver si me aprendo J K Espacio Bueno Moverse adelante Atrás Menú principal Tab Hablar Interactuar Con E Usar Incienso Con Q No se Para que Que sea El incienso Y dibujar Con Z Entonces J K Y Espacio Listo Pues vamos A ver Que Que acabo De ser Play J Bueno Y me dice Que Aisha Es Como El demonio De nuestra Espada Se dice Que Bueno Bueno Esa parte También la voy a Colocar Contra opción Dice Que ella Se puede Mover Fácil Rápidamente A través De la Batalla Y que La espada Que ella Tiene Golpea Rápido Y fuerte Que lo Que lo hace Un guerrero Balanceado Listo Ahora puedo Pelear O no puedo Pelear Así Ahí está Uy Ahí está La habilidad Del demonio Pero no sé En qué momento Las puedo sacar Si pueden ser En cualquier momento Ayura Interesante Veo que tú Has tenido Cuidado Con estas Cosas Gracias Bien hecho Ahí está El demonio Del arma De ella ¿No? Vigila Lo que Dices Ah Que le está Diciendo Que porque Ella era Tan amable Con el arma De ella ¿No? Con el demonio Del arma De ella Si son Solo Armas Cuidado Con lo Que dice La dice Los demonios Son usados Para Ser Por Ser Personas O para Ser Personas La gente Gente Con sentimientos Muy bien Dicho Usado Para Ser Bien Haz Piensa Piensa ¿Qué? Tu forma Piénsalo Como quieras Hemos Hemos finalizado La misión Leo Leo No Esa parte No la entendí Espero Que Él haya leído Haya Estado listo Para escuchar Que Nosotros Tenemos Que decirle Tú Realmente Necesitas Un cambio De actitud Lo has Olvidado Los Perdidos Son Ya Perdidos Si no Entiendo Que se Refieren A The Lows Si son De verdad Personas O Que se Refieren Con Perdidos Vamos Bueno Acá Si están Más Coloridos Los Dibujos Ahorita Al Principio Del Juego Estaban Todos Más Oscuro El Escenario Nos Muestra Un Minipapa Me Gusta Estas Explicaciones Porque A pesar De ser Un Demo Intentan De una Vez Darnos Una Introducción Muy Buena Al Juego Dice Que El Minipapa Es El Botón Derecho De El Minipapa Es El Botón O El Círculo Que Aparece En La Parte Derecha De La Pantalla Y Que Muestra Las Áreas Que Tú Puedes Explorar Y Las Lugares Que Tú En Donde Está Tu Próximo Objetivo Tú Puedes Cambiar El Tamaño El Minimapa Con La Letra M Listo Señores Vamos A ver Si Esto Es Verdad Y Donde Está Ah Es Que Miren Puedo Poner El Mapa Como Invisible Dentro Del Mismo Espacio De Juego O Colocándolo Aquí Pero Me Parece Mejor Aquí Porque Siento Que Lo Puedo Ver Mejor Para Que Es El Bendito Incienso Dice Q Usa Incienso Yo Le doy Q Y No Me Sale Nada Y Si Le doy Z Dice Que Dibujar Pero Que Dibujo Dice K Ah Interesante Bueno O sea En Verdad Z Es Para Desenfundar La Espada Es Lo Que Entiendo Ok Estos Puntos Rojos Son Enemigos Ah Listo Con barra Espaciadora Nos podemos Mover Súper Rápido Hacer Un Dash Dentro Del Mapa Bueno Acabo De Dropear Un Incienso Y creo Que Los Incienso Son Es Más Bien Como Pociones Porque Decía Algo De Cura Entonces Asumo Que Es Para Curarnos Y Bueno Asumo Que Nos Darán Otros Bonus Cuando Los Consumamos Listo Vamos Caminando Se Supone Que Llevamos Acabado Con La Misión Y Aún Así No Entiendo Cómo Mayura Que Pasó Por Esta Zona Sin Pelear No Entiendo Que Es El 20.79 Por Ciento Que Me Parece Ahí Si Es El Uso Del Arma La Precision No Se Que Nos Encontramos Acá Un Bicho Gigante Pues No Digo Que Esto Es Un Jefe Pero Es Uno De Los Mismos De Acá Pero En Tamaño Más Grande Te Lo Que No Se Es Es Cómo Se Es 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 Porque Así Bueno Con El Mismo Barra Espacial Es Con La Que Puedo Usar Para Esquivar Porque No Encuentro Esta Forma Sino Que Cuando Uno Esquiva Por Decirlo Así Se Lanza El Solo Se Lanza Derecho Así Que Se Puede Estrelar Contra El Mismo Monstruo Dice Mundo Vivo De Vision Mundo Vivo La Tierra De Flesh Y Sangre Un Punto Natural Lleno De Vida Donde Criaturas Grandes Y Blow Pequillas Se Regocijan Entre La Vida Siendo Viva Siendo Estando Viva No Se Dice Que Vion Es La Tierra Pero De La Muerte O Sea Son Como Dos Mundos Pero No Entiendo Si Es Que Podemos Saltar De Uno Al Otro Un Mundo Paralelo Que Existe Con El Mundo Vivo Y Ocupan El Mismo Espacio Separado Por Un Pequeño Velo Un Delgado Velo Bueno Pues Nos Da A Entender Que Estamos En Un Mundo Que Dos Mundos En Verdad Que Ocupan El Mismo Espacio Lo Comparten A La Vez Y Que Podemos Pasar Del Uno Al Otro Como Dice Que Con Control Nos Podemos Mover Entre Los Dos Mundos La Primera Vez Que Tu Viajes A The Valiant En Una Nueva Lugar Tu Estarás Veil Blind No Se Que Significa Tu Estarás Vulnerable Un Largo Momento Como Tu Estes Veil Blind Y Que Los Ataques Que Sufra Son Fatales Es 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 Efecto Negativo Por decirlo Así Dice Que Los Nexos Aparecen Cuando Tu Cuando Tu Que Vences A Un Sick Seller Stealer Un Tipo Raro De Caído Fallen Decaído Que Aparece Cuando En El Mimo Notsus En El Miasma Del Notsus Si Tu Cruzas El Velo Cerca Al Netsu Tu Veil Blitnes No Se Que Es Como Un Escudo Estará No Esa Parte Sinceramente No La Entiendo No La Estoy Entendiendo Pero Pues Nos Toca Seguir A Ver Demole Control Y Hagamos Lo Que Nos Están Diciendo Wow Es Que Si Es Verdad Aparecimos En El Mismo Lugar Pero Ahora Estamos En El Mundo De La Muerte No Se Supone Que Va Estar Débil Por Unos Momentos Miren Ahí Me Aparecieron Otras Criaturas No Son Las Mimas Que Ahorita Enfrente Siempre No Estoy Entendiendo Lo Que Dijo Hay Algo De Un Golpe Crítico Tenemos Que Tener Cuidado Porque Estoy Supuestamente Débil Por Decirlo Así Hablemos Con Este Niño Que Se Parece A A Y ¿A Qué Hora Se Aparece Esa Niña No Se Supone Que Ya Estaba Ni Si Quera Estaba Ahí Frente A Nos Así Que Tú Eres El Pequeño Niño ¿Quién Eres Tú? Nosotros Somos Vigilantes Nosotros Estamos Viniendo A Enviarte A Enviarte Fuera Ah Ellos Van A Ese Mundo A Salvar Esas Los De Lost ¿No? Las Perdidas La Gente De Las Almas Perdidas Tengo Entendido Enviarme Afuera Yo Yo Estoy Muerto Yo Estoy Afraid Afraid Creo que es Viedo Nosotros Estamos Aquí Para Ayudarte A Pasar A Que Tú Estés Triste Por Quien Tú Estés Triste O Algo Por Lo Que Quieras Mantenerte Tú Aquí Estoy Preocupado Sobre Mi Madre Y Mi Padre No Quiero Que Ellos Hed Lonely Quien Solos Sin Lonely No Recuerdo Qué Significa No Hay Lugar Para Preocuparse Tú No Puedes Hacer Algo Que Mientras Tú Estés Muerto Es Un Poco Duro Nuestro Personaje De Kagachi ¿No? Piensa Antes De Hablar Kagachi Si Es Un Poco Duro Con Las Cosas Que Dice Es Bastante Serio ¿No? Pues Bueno Que Se Puede Esperar De Un Niño Que Perdió Sus Padres Tan Joven ¿No? Yo Quiero Ver A Mi Padre Y A Mi Padre Y A Mi Madre Una Vez Más ¿Está Bien Eso? Solo Una Vez Por Favor Por Favor ¿Qué Deberíamos Hacer? Pregunta Mayura Y Kagachi Seguro Vamos A Que Los Vea Correcto Ok Escucha Nosotros Te Llevaremos A Verlos Te Llevaremos A Verlo Están Están Realmente Están Realmente Pero De vuelta Este es el último Adiós ¿Estás tú listo Para eso? Listo Lo prometo ¿Dónde Deberíamos ir? ¿A tu casa? ¿A tu casa? Sí Ellos probablemente Estén en casa Mi casa Está en ese camino Vamos Vamos Ahí Listo Vamos A la casa Del niño Uy Ahora sí Corremos Uy Esperen Pero Estos bichos ¿Qué? Hay un Uy Miren el ataque ¿Qué hacen? Subí De nivel 38.27% No entiendo ¿Qué es ese porcentaje? Es como Algún tipo De carga Que obtiene Mi arma Y que posiblemente Voy a obtener Alguna habilidad Cuando llegue Al 100% Bueno ¿Dónde es la casa Del chino? Ah Ok Tengo que seguir El objetivo El objetivo Es ese puntico Pero al igual Creo Que me toca Obligatoriamente Cruzar por acá Porque no puedo Ay No puedo recoger más Se me curó Ah Ah mire Si me curó Lo recogí Puedo llevar Máximo Tres cienzos De cura Piedra Para espada He recogido Una piedra Para espada Dice que Soulstone Adquirida La soulstone Tienen Una señal De Profunda Posesión Una forma De profunda De De tus Demonios Lo más Lo más Que tú Puedes Usar Tus Demonios Entre Más Piedras Tú Puedes No No Entendí O sea Parece Que Podemos Darle Más Uso Al Demonio De Nuestra Arma Entre Más Piedras Tengamos Dice Dice Que Presionemos Tad Para Abrir El Menú Principal Que Seleccionaremos Los Demonios Y Seguido De El Árbol De Habilidades Para Usar Las Piedras Piedras Las piedras Las piedras Las almas De piedra Piedras De Alba Bueno Las soul Stones O sea Las piedras Permiten Mejorar Las habilidades De Nuestra Arma O Nuestro Demonio Que Está En Nuestra Arma Entonces Vamos A Tap Y Bueno Como Pueden Ver Tenemos Cinco Inciensos Cinco Inciensos De Cura Y Dice Que Debemos ¿Dónde Es Que Es Lo Que Debemos Hacer Escoger El Arma Sakura Ichimonji No No Se Donde Debemos Ay Que Dice Que Dice Creo Que Debemos Seleccionar La Ella Decía Que La Seleccionemos A Ella Y Que Vamos A Árbol De Habilidades Wow Y El Árbol De Habilidades Dice Que Es Una No Sé Presentación Del Alma De Nuestro Demonio Tú Puedes Usar Piedras De Alma O Almas De Piedra En El Árbol De Habilidades Para Adquirir Nuevas Habilidades Y Habilidades Para Cada Demonio Después De Adquirir Una Habilidad Tú Puedes Asignarla Para Usarla En Batalla Cambiando Las Habilidades En El Menú De Demonio Ok Dice Tenemos Actualmente Solo Una Habilidad Que Es Esta La Gale Slash Que Dice Que Ataca Mientras Dashing Mientras Dashing Que Es Como Ese Movimiento Hacia Adelante Y Hace Un Ataque Básico Y Listo Entonces Tenemos Tres Habilidades Posibles Porque No Nos Permite Más Ir Avanzar Más ¿Cuál es la Primera Habilidad? Dice Memoria De Aisha La Memoria De Aisha Es Seal It Witty No Sé Qué Significa Eso Tenemos Gate Slash Ah No Esa 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 Sakura Incrementa El Poder De Las Habilidades Usadas Inmediatamente Después De Un Golpe Básico Ok Y Esta Es Moonlet Sky Evade Por Por Lunger No sé Cuando Hace Dashing O sea Esquiva Cuando usamos Dashing Me gusta No sé Esta Sakura También me Atrae Creo que Vamos a Escoger Esa Sí Señor Vamos a Aprenderla Vamos a Aprenderla Ok Ya Está Activa Ahí Se Eleva La Figurita De Que Está Activa Igual Porque La Otra Ya No Tenemos Más Piedras Así Que Volvemos Salimos De Nuestro Menú No sé Cómo Salimos Así Ah Esperen Y Cómo La Asigno Ah No Esa Habilidad No Tenía Que Asignarla O Sí A ver Vamos A darle Skills La Podemos Asignar O No Porque Como Era Una Habilidad Más Bien Que Hiciera Que Cada Vez Que Yo Golpe Era Sí No Es Una Habilidad Que Como Tal Tenga Que Equipar Salgamos Ya Tenemos Lleno Nuestra Carga De Uy Este Bicho Estos Bichos Cargan Contra Uno Uy Que Habilidad Tan Increíble Ahí Me toca Esquivar Porque Mandan Esto Es Interesante Y Esto Es Algo Muy Divertido En Muchos Juegos Porque No Puedo Ver A Través De Eso Está Oscuro Es Algo Muy Divertido En Estos Juegos Y Esto Lo Que Me Encanta Es Que Uno A Mirar Los Enemigos Y Sus Ataques Y Después Ya Uno Predice Un Poco Más Y Esto Lo Divertido Porque A veces En Algunos Juegos Lo Que Buscan Es Que Uno Solo Mate Porque Si Que Bueno Acá Me Dice Que Prima E No Se Para Que Esto Es Para Que Esto Es Para Que Dice Que Para Viajar Rápido Ah Puedo Pasar De Aquí Aquí Puedo Hacer Un Viaje Rápido De Un Punto A Otro Si Vamos A darle E A ver Hasta Donde Nos Lleva Aunque Esa Parte No Le Explico El Juego Pero Yo Asumo Que Que Ya Tenemos Cómo Llegar A La Casa Del Niño Si Es Que Tiene Casa Y Si Es Que Los Papás Está Asumo Que Cuando Uno Sube Nivel Y Aprende Nuevas Habilidades Esto Debe Ser Una Cosa Increíble Estar Listo Por Acá Hay Más Enemigos Pues Yo Tengo Que Seguir Es El Circulito El Que Me Indica Si Debo Llegar Listo Esos Remates Me Encantan Si Aquí Por Aquí Yo No Puedo Seguir Porque Esto Es Como Una Espada Gigante Esto Tiene Algún Efecto No Ahí Fue M Tele Transporte Si No Estoy Más Abajo Perdón Esto Fue Increíble Y Vamos Esto Si Me Lo Pegó Completamente A ver Esto Esto Es Un Juego RPG Para Los Que Subiendo El Nivel Esto Es Un Juego RPG Es Un Juego Pues Hasta El Momento Lo Siento Bastante Básico En Cuanto Algunos Aspectos Del Ataque Porque Solo Tiene Un Tipo De Ataque Un Tipo De Ataque Básico Más El Ataque Que Hace Junto Con Su Alma De Demonio Esto Voy a Usar Un Incienso De Nuevo Me Salió Apenas Usé El Incienso Me Salió Este Letrero Dice Que Manifest Y Afinidad La Afinidad Refleja La Profundidad De La Posición Con Un Demonio Ah El Que Yo Estaba Preguntando Para Que Es Eso Dice Esto Re Creo Que Significa Levanta Ayuda Empuja Durante La Batalla Y Cae Cuando Usas Habilidades Una Alta Afinidad Incrementa Tu Ataque Pero Si Tú Estás Sobre El 150% Esta Disminuye La Defensa Así Así Ten Ten Cuidado Interesante Cuando La Afinidad Está En 100% O Más Tú Puedes Presionar Shift Para Manifestarla Shift Ah Listo Si Para Manifestarla Para Bueno No sé Mostrarla Invocarla Cuando Tú La Invocas Tus Puntos De Estatus Tus Puntos De Estado Incrementan Y Tú Puedes Cancelar Todas Las Acciones Y Dañar Y Dañarlas Dañar No No sé Tengo Entendido Que Lo Que Dice Es Que Casi Todos Mis Puntos Ya Sea Ataque Defensa Incrementan Bastante Y Que Como Habilidades O Ataques De Los Enemigos Y Que Esta Manifestación Dura Un Tiempo Y Que Cuando Llega A Cero Pues Todo Vuelve A La Normalidad Ok Entonces Si Yo Ataco Sube Esa Afinidad Pero Si Yo Usa Habilidades Disminuye Si Llego A 150 Pues Mi Ataque Aumenta Bastante Pero Mi Defensa Se Ve Descompensada Ahora Bien Si Sopero Más De 100 Puedo Usar De Una Vez La Manifestación Para Subir Mis Puntos De Usémosla Uf Claro Hacemos Bastante Es Que Nos Llevamos A Este Man Es Increíble Ahí Todavía Está Funcionando Si Ven Está Ahí Está Cargada Cuando Lo voy Usando Se Va Poniendo De Amarillito Y Se Va Descargando Se Va Descargando Ok Por Que Resulté Nuevo Aquí Si Yo Había Viajado Por Decirlo Así Bueno Creo Creo Que Hay Algo Que No Estoy Entendiendo Acá Y Es Como Entonces Llego Al Otro Punto Creo Que Debo De Cruzar El Velo Voy A A Ver Qué Pasa Así Para Poder Llegar Al Otro Lado Bueno Así Es Como Lo Entiendo Se Supone Que Yo Aquí En Esta Parte Oscura No Podía Ver Y Por Eso Debía Cruzarla Usando Volviendo Al Mundo Vido Estos Están Increíbles Creo Que Cuando Golpeo Varias Veces Los Levanto Por El Aire Uy Este Grandote Yaka Que Es Un Es Un Jefe Es Como Un Jefe Bueno No Pero Y Lanza Bastante Me Están Me Están Me Están Dice Que Eso Ya Lo Sé Eso Si Ya No Es Nuevo Dice Que Utilice Los Inciensos De Cura Para Para Recuperar Puntos De Vida Dice Que Los Puntos De Vida Se Pueden Recuperar Automáticamente Fuera De La Batalla Pero Que Dejan De Hacerlo Mientras Estuvan En Combate Tú Puedes Usar Tantos Como Puedas La Subida De Nivel Incrementa La Cantidad De Inciensos De Cura Que Yo Puedo Llevar Entonces Usemos Una Cura Porque Ah Pero Verás Que ¿Qué Pasó? ¿Me Mataron? No Yo Lo Vencí Pero Ahora Si Me Puedo Curar Se Supone Que Ese Punto Negro Es Para Volver De Nuego Al Mundo Oscuro Al Mundo Muerto A De Pajones Lo Siento Es Que Hay Alguna Dificultad En La Parte De Los Controles Siento Que A Veces Como Que No Puedo Dirigirme Bien A Los Objetivos Ya Que No Los Puedo Seleccionar O Por El Momento No Se Me Ha Mostrado Algún Control Para Seleccionarlos ¿Qué Tengo Que Darle Nuevo Control Para Cruzar ¿Qué Pasa No Ah Si Ya Puedo Ver Ahora Si La Luz Ya Puedo Cruzar Ah Ya No Puedo Ver Aquí Ey Miren Ya Llegamos A La Casa Del Niño Creo O No Sé Yo Entiendo Por Que Estoy Solo Y Espeza Parece La Chica Esta Que Nos Está Acompañando Bueno Desde El Principio De La Historia Por Decirlo Así Esto Para Que Es Me Transporto Al Otro Punto Y Esta Casa Ay No Yo No Quería Devolver Bueno Que Vuelvo A Viajar Interesante Es Un Buen Artefacto Para Ir Al Baño Es Un Teletransporte Me Pregunta Si Lo Uso Habrá Algún Punto Que Yo Pueda Transportarme Dentro De Este Lugar No No Ninguno Porque La Casa Del Niño Está En El Norte Adelante Nuestro Y Si Yo Me Transporto Al Punto Uno O Dos Entonces No Nos Transportemos Porque Si No Aquí No Hacemos Es Nada Ya Llegamos A la Casa Del Niño El Niño Perdido Ah Yo No Puedo Manejar Bueno Creo Que Llegamos Como Al Primer Jefe O La Primera Muestra De Lo Que Hasta Donde Nos Permite Llegar El Juego No 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 Es Un Jefe Es Como No Se No Se Que Era Un Alma Otra Alma Bueno Ahí Están Nuestros Nuestras Armas Gran Taba Gran Trabajo Para Ambos Ustedes Se Han Especializado En Estas Armas En Estas Almas Perdón Que Es Eso Padre Esto Es Un Alma Que No Puede Ser Reencarnada Damned No Se Maldecida O Banished Tampoco Sé Que Significa Ellos No Tienen Memoria De Su Vida Pasada Pero Ellos Pueden Ayudarlos Y Ellos Pueden Seguir Sus Ordenes O Sea Las Almas Que Están En Nuestras Armas Son Almas Que No Pudieron Ser Reencarnadas Y Por Eso Se Pueden Usar En Las Armas Porque Pueden Seguir Ordenes Nosotros Los Llamamos Demonios O Daemons Ellos Son Técnicamente Un Tipo Especial De Lost O Sea De Perdidos Esto Es Una Forma De Ayudar A Recordar Su Pasada Esto No Es Una Forma De Ayudarles A Recordar Su Día Pasada Eso Es Tan Triste Ah O Sea Esta Pregunta Es Que Si No Hay Alguna Forma De Recordarle Su Día Pasada Él Dice Que No La Hay No Se Preocupen Yo Encontraré Una Forma De Restaurar Sus Memorias Le Dice Mayura Pero Y Que Tiene Que Ah Estos Son Como Recuerdos Son Como Autoguardados No No Sé No No Sé Qué Paso Espero No Me Haya Devuelto Al Inicio Algo Así A Ver Que Me Está Dando Como Puntos De Que De De Algo Que Mejore Mi Estatus Una Nueva Habilidad El Alma De El Demonio Zap Resuena Con Kagachi O Resuena No En Verdad Como Que Encaja Como Que Si Siendo Para Ser Su Guardián Ah Tenemos O sea Nosotros No Solo Podemos Tener Un Alma Tenemos Poder Tenemos Varias Almas Y Cada Alma Pues Tiene Un Ar Corresponde Un Arma No Si Si Miren Tuvimos Un Nuevo Demonio Y Ese Es Como El Tipo De Arma A Que Corresponde A Ese Demonio Dice Que Un Demonio Con Una Fuerte Un Fuerte Sentido De Justicia Dice 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 Que 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 En Una Lanza Que Carga Y Da Golpes Muy Fuertes Más O Menos Es Lo Que Entiendo Y Como Podemos Habilitar Esa Nueva Arma Vamos A Ver Si No De Una Vez La Podemos Usar Si Creo Que La Vamos A Poder Usar De Una Vez Con Este Amigo Este Demonio Amigo Una Perfecta Perfecta Oportunidad Para Intentar Usar Este Nuevo Demonio Y Es Verdad Este Es El Momento Para Usarlo Pero Pensé Que Era Una Lanza Dice Que Use El Número 1 2 3 Y 4 Para Cambiar Entre Los Demonios Que Tú Puedes Manifestar Esta Es T Debes Estar Seguro De Usar El Demonio Que Mejor Encaje Con La Situación Ay Dios Espera Que No Me Alistado Puedo Cambiar De Usé La Habilidad En Vez De Es 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 Ahí Está El Golpea Hacia 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 Hace Como Un Stop Me Suelo Uy Jue Pucha Nos Hidió Re Fe Creo Que Ahí Debo Ir Porque Cada Pata Hace Un Golpe Ahí Va El Zardo Tiene Varios Ataques En Verdad Todavía No Aprendió Todos Ahí El Golpea Al Suelo Creo Sí Ahí Bueno No Importa Ahí Estamos Bien Alcanzó A golpearnos Ok Bueno Será que Puedo usar Ya mi Habilidad No Todavía No Bueno Cambiemos Al Otro Demonio No Lo Puede Usar Parece Que Todavía No Lo Tengo Equipado Ahí Es El Momento Tenemos Bastante Crítico Para Hacerle Año A Este Bicho Lo Acabamos Y Ahí Es Pero No Vi Que Pudiera Usar El Nodo Demonio No Lo Pude Usar Yo Cambie Entre Uno Y Dos Y No No Sé Por Qué Si Algo Hice Mal Y subimos De Mi Pel Y ahora Si vamos A la Casa Del Niño Yo aquí Queriendo Ir a la Casa Del Niño Y no Me Dejan Hola Pequeñito Por Me Morí Un Poco Esta Es Mi Casa Pero Qué Es Lo Que Pasa Yo No Puedo Volver A Este Mundo No Yo No Puedo Volver A Su Mundo Si Su Mundo Puedo Yo Esto Es Por Lo Que Estás Aquí Es Quédate Cerca De Mí Ok Tú Puedes Cruzar Entre El Mundo Vivo Y El Mundo Por Un Momento Si Tú Estás Cerca Un Vigilante Ellos Son Vigilantes Nuestros Personajes La Chica Y El Chico La Chica Con Bueno Casi Con Su Ropa Interior Casi Por Fuera Visible Y Yo Que Si Estoy No Sé Porque Yo Si Estoy Todo Vestido Completo Hasta El Cuello Somos Vigilantes Watchers Y Dice Que Estas Almas Pueden Cruzar Al Mundo Vivo Por Un Momento Si Están Cerca De Uno De Ellos Eso Es Verdad Ok Listo Vamos Kagachi Entonces Tengo Que Acercarme Al Niño También Ah No Tengo Que Cruzar El Velo Creo Que Tengo Que Darle Cruzar O Que Podemos Y La Alma Del Niño Cruzó Con Nosotros Debemos Abrir Ahora La Puertita Están Muy Bonitos Estos Gráficos Me Hacen Pensar Un Poco En El Zelda En El Último Zelda Que Había Salido Por Ahí Bratz White Saludos Nosotros Somos Vigilantes Y Nosotros Tenemos Algo Para Decirles Ahí Están Los papás Del Niño Algo Sobre Su Hijo Nosotros Lamentamos No sé Qué Dice Ahí Pero Nosotros Necesitamos Que Ustedes Se Mantengan No Se Quede Que Su Viaje Sea Se Seguro A La Siguiente Vida La Próxima Vida Tú Necesitas Preocuparte Por Eso Nosotros Estamos Praying No Sé Qué Significa Desde Pasada Nosotros Esperamos Que Su Próxima Vida Sea Tan Feliz Sea Muy Feliz Esperamos Esto Tienes Algo Hay Algo Que Ocorre Algo Está Seguro De Cruzar Ahora Yo Lo Siento Siento Por Decir Esto De Hecho Él Está Aquí De Nuestro Lado Pero Ahora Qué Ocurre Madre Padre Ah Ellos No se Habían Dado Cuenta Que El Nino Estaba Ahí En Llores Llores Mantente Fuerte Él Está Llorando Porque Él Está Llorando Yo Estoy Yo Estoy Totalmente Solo Yo No Quiero Estar Solo Más Ellos Solo Lo Pueden Escuchar Pero Los Papás No Pueden Parece Pobrecito Cariño Por Favor Olvídame Olvídame ¿Te Está Diciendo? No Puedo Dejar Nuestro Pequeño Niño Tan Solo Esto Fue Un Misterio Esto Fue Un Misterio Esto Fue Un Misterio Eso Ah No Un Error Mistake Error Perdón Me Equivoqué Esto Fue Un Error Dice Le Está Diciendo Que Él Sabe Que No Puede Volver Al Mundo De Los Vivos Que Por eso Es Un Error Haber Lo Llevado Y Que Él Debe Entenderlo Lo Que Yo No Entiendo Es Cómo Fue Que Se Moció El Niño O Cuando Se Murió También Obviamente Creo Que El Papá Estaba Explicando Y Me Salté Esa Parte Déjalo Descansar Gracias Nosotros Estaremos O nos Encontraremos En nuestro Camino Hijo Alguna Objeción Ninguna Hagámoslo Yo lo haré Digo Yo lo haré Ah ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Él los va a matar Para que ellos Estén con el Hijo Solo Manténganse No No quieren Dejar Solo Al Hijo Pero Ellos No Podrán Volver A Renacer Por Este Es el Camino De Nuestra Tierra De Esta Tierra Sí Los mató Los mató Para que volvieran Para que se volvieran También almas Y se fueran con su hijo Ya que él se sentía solo Mi abuela está enferma Nosotros no podemos ver Verla sufrir Aquí Esto yo no lo puedo Adelantar O quedarme ahí Leyéndolo Porque no me lo permite Estos diálogos Están Solo Estos mismos Solo se están Adelantando Ellos mismos Solo se están Recreando Y no entiendo Si es de pronto Como La historia Que sigue Pero pues Obviamente Nosotros Creo que Hasta aquí Más o menos Creo que llegó La demo Solo era hasta Ese punto Y es lo más obvio Creo Porque pues Nos permitió Saber un poco De las habilidades Básicas Nos permitió Conocer una De las primeras Historias Conocer los tipos De monstruos Allá vamos Nosotros Con la chica De por sí La primera historia Fue bastante dura Saber que los papás Decidieron morir Para irse también Con su hijo Ya que se sentía solo Y ya Pues hasta el momento Sabemos algo De los demonios Que se les pueden Ellos pueden mejorar También sus habilidades Que se pueden tener Varios demonios A la vez Que cada uno Puede ser un arma Diferente Y bueno Que hay algo Que se llama afinidad Y que a medida Que va creciendo El porcentaje Podemos Digamos Revelar Un momento De Llamémoslo Berserker De nuestro personaje En donde Él puede Hacer golpes Más críticos Ahora sí Ya podemos Movernos Bueno Movernos No sino Poder leer Las conversaciones Esta gente Como que Las está molestando Les dije Que silencio Oh no 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 hables De muerte Alguien Morirá Hablando No sé Solo estamos Brobeando Solo fue Todo Fue una broma Vamos Salgamos De acá Creo que Hay varios Vigilantes Todos Ellos Son Vigilantes Ustedes Son Buenas Personas Todos Lo Saben Ustedes Dos Deben Ir A descansar Kiro Mars Es realmente Lindo Y no sé Qué más Dice Bueno O sea Como podemos Ver Hay varios Vigilantes Que hacen Que hacen Esa misma Función Que ellos De guiar A las almas Perdidas En De peguen Por el camino De la siguiente vida Por decirlo así Para que no se pierdan Es lo que entiendo Nos vemos después Dice 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 que vamos a descansar El objetivo El objetivo El objetivo Llegó Llegó un loco Ven conmigo Vengan conmigo Todos Fools Fools No es Tontos Hay Tontos En el Arca De la Esperanza Que han perdido Que han perdido Sus mentes Pero Fools No es Tontos Es bromas Algo así Al es el 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 papá De la niña Bueno Dice que tenemos que Ir a checar En un área Que nos pidió Para ver si habían Lost Acá uno le asignó Comuniciones Pero no hay que asegurar El área Es lo que entiendo Pensé que la demo Iba hasta la misión De ahorita del niño Y no Tenemos que hacer Algo más Tú puedes Viajar Rápidamente A varios puntos Usando el mapa Simplemente Examina Las piedras Del camino Selecciona Viaje rápido Y muévete Entre el mapa Entre el mapa del mundo No entendí Dice que Ah Examinar las piedras De viaje Estas Las piedras de viaje No sé No sé No sé No sé qué es común Es algo así Como convivir Comandos adicionales Están disponibles Entre la piedra Del camino Viaje rápido Eso ya no lo habían dicho Guardar tu progreso Creo que esas cosas Ya no lo habían dicho O sea Aquí también podemos guardar El progreso Es lo que estoy entendiendo Listo Tenemos que Viajar Perdón ¿Qué hice? Ah sí Ahí nos muestra Que podemos viajar Desde el punto 1 Perdón Desde el punto 2 Hasta el punto 1 Que es como El punto objetivo ¿No? Creo que es A donde debemos ir Pero ¿Dónde es nuestro objetivo? Es lo que yo no sé Ah Era la salida Al reino Entonces debemos ir A The Lost Town Aunque hay un punto rojo Acá Que significa Pure Step Y lo sea Activa el velo Pero no sé Si hay que activarlo De verdad O Hasta que Pues Lo necesitemos verdaderamente Bueno vamos a A limpiar esta zona De bichos Ah bueno Ahora si quiero es probar El nuevo El nuevo demonio Que he adquirido Claro está que el problema Es que con el no adquirido Es Ah es que ya entendí Poseído No entiendo Pero no se supone Que ya lo tenía ¿Cómo puedo cambiar Entre demonios? Ahí solo me dice Uno Dos Ahí ahí está Ahí está el nuevo ¿Sí? ¿O no? Ah ya Tenía que tenerlo oprimido Para poder Usarlo Uff Claro Se verá Esto es una lanza Wow Escoape Ah que chévere Hace como un Meteorito Que cae sobre Uy Pero el problema Es que este Sujeto es un poco Lento La verdad Esta arma Es muy buena Muy poderosa Hace mucho daño Pero es muy lenta Mira Y no me sirve Para este bicho Me gusta El meteoro Pero veo Que es más fácil Escapar Con él Aquí vamos A la niña Esta que Con este ataque Es más fácil Vamos a ver Que encontramos Por acá Listo Ahora sí Vamos Vamos por él Vamos por él Hey amigo Hola No No tan rápido Escape Exacto Está bueno Para escapar Esta habilidad Pero siento Que no la puedo Todavía controlar Adecuadamente Siento que Este juego No sé por qué Pero debería haber Salto No sé Como la opción De saltar Siento que Es algo Como tan necesario Y más en juegos Así tipo RPG Bueno Creo que aquí De usar El velo Transportarme Ahí estamos Y Bueno Dice que Nuestra vida Actualmente Está un poco Baja Bueno Pero debemos seguir Nuestro camino Que es hacia adelante Estos son Almas De la gente Que al parecer Quedó ahí De las que decía El señor ¿No? Ah miren Acá hay otro Lost ¿Otro niño? No Pero es que Solo niños ¿Eres tú Uno de los discípulos? Ya ¿Dónde están Todos? Tú estás Tú estás Tú eres El único Que Yo He encontrado Yo pienso Que otros Están También Al otro lado Algo así O sea Este niño Era como un discípulo Y quedó atrapado Allá El navegador ¿Quién será El navegador? Parece que Voy a buscarlo Porque cruzó Con más gente Con varios Disípulos Algo así Parece que Los engañó Al oeste Al oeste De aquí Dice Listo Vamos a ver Que Dice que Vamos a ir Al oeste De acá No puedo Ah no puedo Esas cajas No las puedo romper ¿Será que podemos Viajar lo suficientemente Para que nos deje Más cerca Del lugar ¿Dónde queremos? Ah no Estamos en la Número 2 Y Tenemos que ir Al oeste Bueno Noroeste No podemos No podemos Tenemos que No podemos Tenemos que ir Al oeste Uf Lo eliminé Rápido Acá 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 Veo Hertos Enemigos El mapa Me lo muestra Bueno Quiero Avancemos Intentemos Avanzar rápido Sé que al igual Este personaje Puede subir De nivel Y eso es muy útil Pero quiero Avanzar Para poder Irles mostrando Más elementos Del juego O de lo que nos Permita La demo Claro está Casi que Literalmente Le cortamos La espalda A este A este muñeco Listo Como que ya Llegamos Uf Fue rápido Era este Lugar Eh Que es Lo que hay Acá Ay tan chévere Me gusta Este Que se puede Como cambiar De cámara O bueno Que el Que porque No podemos Ah Ya Ahora si Entramos Como al lugar Es como un túnel Bueno Vamos a ver Si podemos Viajar Pero no creo Porque solo Como que Podemos viajar Entre puntos Que ya sepamos Ya conozcamos Uf Claro Estamos re lejos Tenemos que caminar Bastante Wow Como es que Podemos correr También Uy Acá hay unos Eh Enemigos Son como Unos No sé Parecen a lacranes Pero Uh Ah Es que disparan Disparan Eh La cola Es un caño Y Lo disparan Eh Tengo que aprender A esquivar Un poco Porque en esa parte Si siento que El control No me Lo facilita Muy bien He subido De nivel Pero Hasta el momento Al subir de nivel Como que no No tengo Habilidades Por decirlo así O por lo menos No sé si es que No he mirado bien Pero tengo entendido Que las habilidades Se obtienen Es con las piedras Este es gigante Bueno Vamos a curarnos Porque siento Que estoy un poco No tan rápido Amigo Si yo sigo insistiendo Aunque si hace falta Eh La posibilidad De salto No sé por qué Pero siento que Si de pronto Hubiera salto Se podrían hacer Como combos Con el ataque principal Bueno Vamos a usar Ahora si El otro personaje Vamos a usar Este El Meciadito Wow Es que es Repoderoso Pero entonces Nuestro amigo Es un poco lento El arma de él Es un poco lenta Hace bastante años Pero Él Es un poco lenta Entonces Y el daño Es más En línea recta Me gusta el meteorito Porque puedo moverlo Yo puedo moverlo Y decidir A dónde va a caer Bueno Creo que ya tenemos De nuevo Para La afinidad Ya la tenemos Elevada No sé si la afinidad Con él Funciona De la misma manera Que con el otro Pero vamos a activarla Bueno Creo que la afinidad Lo que hace Es aumentarle La velocidad De ataque Es lo que veo Ay Qué chévere Cuando Cuando usamos A este personaje Podemos saltar O sea Digamos La La habilidad Que nos permite Saltar Y poder armar Como Miren Y puedo atacar Y Atacar hacia la dirección A la que vaya No puedo traspasar Ni siquiera Usando la habilidad Esa carcelsita Entonces no sé Cómo Puedo Pasar De un lado Para otro Si es que tengo Que activar El velo Si parece que tengo Que es cruzar Normal No activando El velo Sino cruzando Normal A ver Si esto nos permite Viajar Hacia algún lugar No Normal De nuevo Hacia el lugar Donde estábamos Originalmente Entonces veo Que no podemos Viajar Así como así Parece que algo Debemos hacer Y creo que sí Es activando el velo De la única forma En que vamos a poder Cruzar Entre algunas zonas Listo Listo Vamos a usar El tal velo A ver si así Sí podemos cruzar No 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 lo podemos Pero entonces Cómo podemos Activar Esto Cómo podemos Activar Estas puertas Si no Podemos Hacerlo Podemos Movernos A ver Intentémoslo acá No O sí No También está bloqueada Algo Algo de aquí La abrirá A ver Creo que aquí Si estoy perdido No sé Qué debo hacer No sé Cómo Debo Activar Estas puertas Si hay Algún botón No me sale No sé A ver Será que tendré Que volverme No es que no No encuentro Como un camino Y efectivamente El mapa nos muestra Que ya hemos Pasado Las zonas Que debimos Ya haber pasado ¿Será que tenemos Que activar Este A ver Vamos a ver Si es que Debemos activar Este velo Y ahí sí Si de pronto Así sí podemos Si debemos Activar algo En El modo Del velo Y después De activarlo Así ya podemos Volver Normalmente Hacemos cada vez Más daño Siento que La subida De nivel Nos aumenta Bastante Es el daño Bueno Creo que voy a Pasar Primero A ver Si es verdad Si tengo que Activar algo Por acá A ver Creo que Si acá hay algo Un teletransporte Si había un teletransporte Miren Esa era la razón Exactamente Esa era la razón Pero creo que Por aquí no es Es por acá Y nos volvemos Al mundo normal Por decirlo así Si tenemos que usar Un teletransporte Que estaba solo En el velo Y obviamente No íbamos a poder Si no Si no Estábamos en el modo De De velo Ya casi estamos cerca A ver A ver A ver A ver Llegamos A algún lugar Otro demonio O otro monstruo Que debemos enfrentar Parece que es otro monstruo En verdad Que debemos enfrentar Bueno Pero parece que es breve Porque Se cura Es mi impresión Si parece que Se cura Es que Tiene habilidades Como de boxeador Si se dan cuenta Si Da golpes Muy buenos Tengo que esquivárselos Porque cuando Él golpea Él se mueve De lado a lado Para esquivar Cuando me da Los golpes Es cuando Si está un poco Si, si, si Si es un jefe Porque está un poco Tenemos que esquivarle Los puños Cuando van los puños No sabía que tenía Esa habilidad Está bien buena Ah, gasté esa habilidad Ay, nos toca esquivar Es muy bueno esquivando Este si es más Más ágil que el otro Ah, que hice Que hice No, no, no Ahora si pregunto Cómo será entonces Este juego En modo difícil Debe ser Bastante complejo Bueno Vamos a usar ese crítico Lo más rápido posible Antes de que se nos termine Ahí está Venga Ten maldito bicho Ahí está Comete eso O tuve una piedra O algo así No, no No me fijé Que fue lo que tuve Decía Null Stone O sea Piedra vacía Listo Llegamos ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? O el que los trajo Hasta allá Los tales discípulos ¿Eres tú a quien llaman El navegador Sí, yo lo soy ¿Por qué lo preguntas? No más juegos Tú sabes Por qué yo estoy aquí Tú mataste a uno de tus seguidores A muchos Eso fue algo que ellos hicieron Acordaron entre ellos Yo dije no más bromas Un chico Él está esperando por ti Él dijo que tú Lo 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 Hiciste Ingresar A Bayon A través del velo Así que tú lo sabes Muévete ahora Si tú quieres mantener tu promesa Yo puedo enviarte Afuera Aquí Y ahora Lo haré Soy un vigilante Bueno Estoy medio entendido Este mal Los mandó allá Con alguna promesa De que él también Lo iba a estar Pero no lo hizo Porque él está vio Como pueden ver Él no es un alma Entonces el mismo Vigilante Nosotros le estamos pidiendo Que él cumpla su promesa Y vaya también Con ellos Es decir En pocas palabras Se muera O si no Que lo haremos Nosotros mismos Bueno Pero porque Siempre matan Niños En este juego Chaban Dos niños Dos casos De niños Los que resolvemos Niños Disípulos Niños Creo que el niño No pidió Que lo enviaran Al man con él Que él se iba a ir solo Así que Que no le hicieran nada No sé Que le dieran una oportunidad Creo que Lo vamos a mandar A un tribunal A él A explicarle La historia De lo que hizo Ah sí Sí, sí Le pusieron Las esposas Ahora Ah, la niña La que se encontró Cuando él era pequeño Pero entonces Ella es como un alma Ella no es O por lo menos No es un ser vivo Y si debe ser Algún tipo de alma Porque obviamente Como pueden ver Ella no tiene No es grande No es como él O sea Si le han pasado Los años Pues porque ha crecido Pero ella no Ella sigue siendo Igual Que como él La vio Cuando él era pequeño ¿Quién habló Así ¿Está mirando por la ventana? No se entendió mucho Esa parte Que están hablando Pero dice All woman O sea Mujer anciana O mujer vieja Dice Que te amo Que siempre te amaré Pero no sé A quién le dice eso ¿Qué vamos a hacer? Cruzar el velo Sí Ahí está Ahí está la niña Al lado nuestro ¿Qué? ¿La podemos manejar A ella ahora? Ah no Ahora ella está viendo También por la ventana No Va a hablar con nosotros Uf ¿Es esto lo que podía hacer? ¿O lo que hice? ¿Qué podía? ¿Puedo hacer? ¿Qué eres tú? No es quién Sino que Es uno de los De quien Y ahora Él está cazándome Él Quiere Me quiere Llevar Alguien la está cazando A ella O la está siguiendo Mejor dicho Las razones No las entendí Muy bien Oh se murió Apareció ¿Quién es ahí? Uf Esto está muy bueno Es como un cazador Es como un vigilante Igual que nosotros Pero oscuro ¿O qué es esto? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Ah pensé que yo podía elegir Qué decir ¿O no? No puedo hacer nada ¿Esto es un video? Sí Es un video Este sujeto es muy poderoso Miren los Nokia de una vez De un solo golpe Este hombre es muy poderoso Y viene como que del otro lado No es del mundo de los vivos Pero se comporta igual que nosotros Es como un Vigilante Y también tiene un ojo ¿Ven? Así como nosotros Que tenemos un ojo De un color Y está persiguiendo ¿La mató? Bueno No se puede decir La mató Sino la Bueno Porque si es un alma No se puede matar Pero Pero sí La enterró Uy Se ve la espada Y se fue Se largó Oh oh ¿Qué podemos hacer? Bueno Como lo dice ahí Este es el final De la versión demo Gracias por jugar Bueno A todos Les agradezco Mucho Por haber Participado Por haber visto Esta demo De este juego Que Pues al parecer Muchos Lo están esperando Deseo Y anhelo Que cuando salga Tenga mucha más variedad En cuanto a algunos aspectos Porque incluso al principio Nos advertía Que las habilidades Iban a estar limitadas Asumo que Al jugarlo Desde el inicio De la versión completa Pues vamos a poder Tener más movimientos Más variedad Para movernos Dentro del mapa Y para atacar Para los monstruos Se ve muy bonito Gráficamente Muy atractivo Con unos Digamos Entornos Bastante delicados Los monstruos Que vimos Pues hasta ahora Muy pocos Pero también Muy bien trabajados Además de que Te lo obligan A uno A estudiar Los movimientos De ellos Y bueno Creo que en breve Es eso No voy a demorarme Más Recuerden que Yo soy Fidel Blymic Cruz Espero les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Dejar su comentario Ver las demás Videos Que se publican En este canal Y Hasta luego Y muchas gracias Gracias